...el sufrimiento... ...eso que es sufrimiento... ...el sufrimiento... ...eso que vamos a dejar los coches, ¿eh?... ...venga, no lo quieras hacer épico... ...todavía... ...si valoras cada pequeño detalle de la caza... ...tienes una cita en diciembre con Cazavisión... ...las noches del lunes... Wildcaro... ...la nueva serie que ve la caza con un punto de vista original... ...desde el lance... ...hasta la preparación del trofeo... ...con los hermanos Garo... ...sardios... ...machos monteses... ...arruís... ...y otras especies... ...se convierten en protagonistas de historias de caza... ...muy diferentes a las habituales... ...todos los lunes de diciembre... ...a partir de las 9 de la noche... ...Wildcaro... ...te lleva por caminos... ...hasta ahora desconocidos... ...mare mía tío... ...mare mía tío... ...mare mía tío... ...que bien Juanjo... ...dejate sorprender en Cazavisión... ...el canal de los cazadores expertos... ...no metas los dedos coño... ...esto es Wilgaro... ...esto es Wilgaro... ...el terminar de hacer. ...mare mía tío... ...todos los en la semana... ...el canal de Cazavisión... ...verdad del colegio... ...la segunda semana...